Aguas, 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 aguas. Hola que tal amigos y amigos sean bienvenidos a un nuevo videoblog, estamos aquí en Pichucalco porque vamos a hacer el reto jabalí, aquí estoy con mis amigos de Invictus, de Primitivos Bike y de todos los clubes de Tabasco y de los alrededores por aquí andan ahorita los vamos a ver y pues vamos a darle porque ya son las 6.30 de la mañana y las salidas a las 7 y pues hay que calentar y que vestirse y vámonos. Estamos en la línea de salida, ya son las 7 en punto, en cualquier momento nos darán el banderazo y estaremos iniciando con esto. Hay muy poquita gente, hay muy poquita gente, no se a que se deba, últimamente hubieron inundaciones aquí en Pichucalco, tal vez se deba a eso, hay unos caminos que están rotos hacia Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Ciapas, Ciudad Juárez, Ciapas, puede ser por eso, puede ser porque había inundaciones y a lo mejor la gente ya no se quiso arriesgar, ya no quiso venir, no se informó, no sé, pero nosotros pues aquí estamos, vamos a darle y pues a pedalearle, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No les he narrado prácticamente nada Pero es que, creanme el hablar Desgasta Más el esfuerzo que tiene uno haciendo Pero bueno, pura terracería Subidas, bajadas ¡Uf! Este es el primer tramo de asfalto Que nos toca, después desde que entramos A la montaña Aparentemente desde aquí es puro plano Supongo que habrá terracería Y asfalto Vamos a ver qué tal Ahí vemos al buen Tony Tony de Teapa Vamos a tratar de alcanzarlo Ya, venimos Al buen Tony Tony de Teapa El kilómetro 48 De 60 y cacho De 63 Aproximadamente ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me di chance! ¡Felicidades! ¿Cómo te fue? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¡Gracias! ¡Listo amigos! Hemos terminado la ruta. Dos horas cuarenta hay algo. Todavía no sé en qué lugar quedé por aquí se los dejo cuando salga más al rato los resultados aquí ya lo sabrán ustedes yo no lo sé actualmente. Pues la ruta estuvo chida. La primera parte sí fue montaña, montaña, o sea mucha subida, mucha bajada, partes técnicas incluso. 60, 70% restante fue puro plano. Me tocó estar solo mucho tiempo y pues eso del quedarte solo es desgastante. Cuando vas en grupo pues tienes chance de ir elevando de ir atrás de otro de ir en punta pero cuando vas solo pues vas completamente con tus fuerzas no tienes ayuda absoluta de nada. Me tocó estar mucho tiempo así pero bueno aquí estamos cero caídas, estamos bien sanos y salvos, eso es lo importante y pues bueno creo que hice un buen tiempo me hubiese gustado hacer lo mejor pero bueno hasta ahí se pudo igual hubo mucho puente de tubo demasiado puente de tubo mucha gente lo pasaba rodando yo me paniqueaba en algunas partes y lo pasaba caminando no todos pero sí la mayoría y muchos sí lo pasaban rodando y ahí me iba yo quedando, me iba quedando pero bueno ya estamos aquí esta vez no hubo lodo, solamente polvo solamente tierra así quedó nuestra bellísima Scott's Park si quieren tener una como esta les invito a que vayan a Solo Rueda en Villahermosa, Tabasco, Plaza La Venta y pueden encontrar bicis como esta los mejores componentes, las mejores marcas, el mejor servicio y pues nada vayan para allá para que pongan su bici a punto y si no tienen bici vayan y comprense una y hasta aquí el video, espero que les haya gustado que les haya entretenido si así fue regálame un like comenta, compártelo y suscríbete y activa la campanita nos vemos en el próximo video ¡Chao!